Qué tristeza que tengamos que vivir esta realidad donde André Pierre Guignac empieza a perderse partidos constantemente. Antes era impensado llegar a creer que Guignac se perdiera un partido de temporada regular, mucho menos un partido de liguilla. Y el día de hoy, cuando estoy grabando este video, son las 12.45 de la tarde del día miércoles 6 de diciembre del 2023. Ya se confirma la noticia, André Pierre Guignac no juega la ida contra Pumas de las semifinales del fútbol mexicano. No jugó la ida contra el equipo de Puebla y no juega la ida contra Pumas. Y esa es la nueva normalidad que tenemos que vivir con Tigres y con Guignac. Guignac ya no está para partido cada tres días. Si lo están haciendo porque se resintió, entendible. Es más, todavía lo entendería si lo están haciendo para cuidarlo y no arriesgarlo para la vuelta. Y estamos de acuerdo. Tigres en este momento tiene un suplente adecuadísimo. En un momento prendidísimo. Como el señor Nicolás Ibañez que acaba de meter un gol esquizofrénico. Espectacular, celestial, magnífico, maravilloso. Y yo confío en Nico Ibañez. Invito a todo mi público a confiar en Nico Ibañez. Sí hay temor, claro que hay temor, porque Guignac no esté. Es el gran referente, es el goleador histórico, casi 200 goles. Palabras sobran para hablar de André Pierre. Pero si hay un torneo, si hay un momento donde podemos prescindir de André y no sufrir tanto, debería ser este el actual, donde estamos viviendo la época de bonanza, de tener al goleador histórico la leyenda y luego el mejor goleador histórico del año 2022, que fue Nico Ibañez. Yo confío en Nico Ibañez, y aquí estamos para confiar en Nico Ibañez. Hay temor, normal, hay nerviosismo, natural, de una semifinal. Pero nadie se baja de este barco. Sin Guignac, con Ibañez, sin Quiñones, con Fulgencio, Tigres tiene todo para avanzar. En este momento vamos ganando. El empate global favorece a Tigres. Pumas es cliente de Tigres. Mohamed es cliente de Tigres. No tengamos ningún solo temor. Sin Guignac y con Guignac le vamos a ganar a los Pumas. Vamos a poder avanzar y estaremos en la final. Y ahora sí en la final arriesguemos todo. Si tenemos que infiltrar, infiltramos a Quiñones. Y si tenemos que jugar con dolor, jugamos con dolor. No pasa nada. Pero si en este momento guardamos a André Pierre para una posible final, yo estoy de acuerdo. Y confiamos ciegamente en el Tanque Ibañez que está jugando sensacional. Aquí mándenme sus mensajes de recuperación hacia André Pierre y sus mensajes de apoyo al Tanque Ibañez. Ánimo.